Dos días más de fiestas son lo que les faltan a los vecinos de Malón para finalizar sus fiestas de la cruz. Festejos taurinos, comidas y cenas populares, música y actuaciones han sido las actividades de una programación que comenzaba con la imposición del pañuelo de fiestas a los niños nacidos este año. Fue un acto muy emotivo porque con ello vemos que Malón puede tener futuro. Cada año tenemos tres o cuatro niños y es una gran alegría para todos de que el pueblo no vaya a menos. Pues sí, el día de la cruz, el acto de la misa es un acto muy tradicional aquí en Malón. Hay mucha devoción al Santo Cristo y tanto todos los vecinos que vivimos en Malón como todos los que viven fuera normalmente acuden a esta misa. Por supuesto, ayer al ser sábado estuvo lleno a tope. Y esta mañana ha sido un acto que es recordar sobre todo los más mayores los tiempos en que traían las vacas andando porque no había otros medios. Entonces el pueblo la verdad que se tira a la calle, está lleno de gente. Luego también hacemos la transhumancia urbana donde los niños pueden participar y se lo pasan en grande. Y bueno, es un acto que intentamos recuperar unas tradiciones que antes, que hace años, pues que ya se iban perdiendo. Bueno, pues el final de fiestas consiste, pues hay actos taurinos. También esta noche tenemos también un festival de jota con un, pero que no es unas jotas normales. Es como si fuera un teatro, una representación de jotas. Después mañana pues son actos taurinos y por la noche pues ya pues música. Y al final de fiestas pues nos despedimos con el pobre de mí, como no puede ser de otra manera, y con unos fuegos artificiales. Pues hombre, lo primero son unos días de convivencia donde estamos mucho tiempo juntos, todos en la calle. Intentamos hacer también comidas y cenas para que todo el mundo esté en la calle y no esté en casa. Son días de reencuentro con personas que a lo mejor no las ves durante el año. Y claro, yo me siento muy satisfecha de que duplicamos con diferencia la población. Y encima yo personalmente quiero agradecer a todos mis vecinos porque me muestran muchas muestras de cariño y estoy muy contenta con ello. Hombre, por supuesto que aquí Malón somos una gente hospitalaria y que nos gusta que venga la gente. Por supuesto que por temas de trabajo, de la vida que vamos todos corriendo, pues hay veces que no tenemos tiempo, pero siempre en Malón tendrán sus puertas abiertas para todo el que quiera venir. Tantos vecinos como amigos, como, bueno, todo el que quiera venir. Sin lamentar ningún percance en los actos taurinos, Malón finalizará sus fiestas mañana martes con el pobre de mí. Por delante, durante hoy y mañana, seguirán los festejos taurinos para los más valientes y para todos los que quieran acompañar a los maloneros en su recta final de fiestas.